muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de caja logros hoy es 13 de diciembre del 2014 acercándose ya la navidad y vamos a realizar como veis en pantalla invasión de los goren que es un logro que se consigue también por invasión de la ciudadela de acuerdo que recuerdo que las invasiones a la ciudadela se consiguen haciendo misiones diarias y bueno las misiones de las podemos encontrar en el consejo de nuestra ciudadela y que bueno de vez en cuando pues nos saldrá el aviso de que atacan tu ciudadela ves para allá así que es lo que vamos a hacer vamos bueno pues vamos a hablar con el sargento por sefasta vamos a ver si no me equivoco la invasión de los goren vale venga sigue al sargento como siempre lo sientes sargento un gron se dirige hacia nuestra ciudadela llegará en cuestión de minutos se acerca un gron entonces los goren no andarán lejos rápido que pisaba esta vez el texto no a las armas a vuestros puestos y cuidado con vuestros pies vendrán por debajo mal asunto vale tengo aquí estos dos tíos los señores arcanos estos que no me gusta nada que estén tan cerca básicamente porque no me deja entonces ir hacia otros sitios les voy a poner uno por aquí vale desmóntate aquí espérate porque hasta que no vaya yo al centro no va a empezar la batalla si no me equivoco entonces no me preocupa mucho vale tengo uno allí y el otro o sea éste voy a dejarlo al otro extremo para poder cambiar de bando rápidamente este lo voy a dejar por aquí aquí está guay sí aquí lo veo guay vale por tanto si voy paso un segundo vale de momento no hay nada supongo que hasta que no empiece el combate nada vale pues venga vamos para el centro aquí es donde atacarán primero y como lo sabe sargento está empezando a temblar el suelo esto no tiene buena pinta detén la emboscada uff que se me va tío lag tres puntos cuantos necesito para llegar a oro un montonazo no que más por aquí hay otro donde donde por aquí pero no voy a escobar de yo voy a ir pegándole a todos para intentar pillar la mayor cantidad de puntos posibles tú también venga estupendo venga venga que salen de todos lados tío a tus órdenes se reproducen como murlocs viene otro por aquí viene otro por allá aún no han venido todos ostia me están dejando para el arrastre dispersaos proteger las estructuras irán a por nuestros edificios no me jodas pues me voy a quedar por aquí quizás resulte el asalto goren vale mira por ahí ya viene uno tú ven aquí imbécil por ahí viene otro tío y este que le pasa un espíritu de la alianza aprovechado para entrar en el caos joder pues antes me tendré que librar de estos un segundo por favor ¿tú dónde vas? ven aquí si no me equivoco también hay logro por el hecho de que los edificios no queden dañados aquí hay un goren también ostia y este gordo no lo había visto tío venga 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 otro aquí wow 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 mira toda esta peña tío y estos y estos locos y estos locos eh otro por aquí voy a ponerme esto así para verlo todo bien mira otro por aquí dios santo bendito de la madre hermosa sangre y honor no me salía no me marcaba un rondador atácale por aquí viene otro ande vas ande vas no huyas cobarde venga 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 cambiamos de lado llévame llévame no me lleva tío pues vaya me espérate voy a ver si puedo este muñeco de entrenamiento puedo ponerme en montura así y este que le pasa peón aterrorizado qué qué le pasa a este buen hombre tío me ataquemos por aquí me ataquemos por aquí pues creceres del suelo tío como meter ¿no? relájate wow 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 algo que va mal oportunista de la alianza ven aquí unas bombas eh activar explosivos oh no me están destrozando me están destrozando venga las armas pero si intento desactivar tío porque me ha explotado y este tío peón ¿qué le pasa? hostia un gron no jodas este loco ¿de dónde sale tío? ¿cuánta gente hay aquí? bastante por ahí arriba hay otro gron madre mía no puedo estar en tantos sitios a la vez venga venga más chiquitines otro gron otro gron muchos y demasiados grons muchos y demasiados grons venga mía mía el peón está aterrorizado tío que tengo detrás mío no sé muy bien cuál es la función que ejerce pero bueno me están dando una palizorra cúrate 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 vale más 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 bueno parece que todos se concentran en esta zona de aquí o sea o sea madre del amor hermoso cuánta gente hay aquí por dios bendito me están atacando me están atacando por todos lados increíble hostia puta o sea pepa que pasa ha resucitado aquí hostia pues no puedo ir directamente por mi cuerpo qué mal voy esta vez no gana 300 puntos vale quedan dos minutos del asalto venga 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 es que la salida del suelo tío joden un montonazo que no sé si es lo que me ha matado antes o qué pero madre mía no por el mínimo no me marca nada raro de momento se está dando un festín con las menas de mi mina hijo de perro este gore en voraz eh dónde te crees que vas dónde te crees que vas cuidado con esto que me peta un gronito terroriza a mis tropas un gronito terroriza a mis tropas bueno si me sigue de momento no pasa nada voy a por él voy a por él estoy sin vida nadie aterroriza a mis hombres nadie venga 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 aprovechemos ahora que estoy en estoy en el circulito este venga 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 ostias me matan me matan nadie me mata no 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 miro el gronito vale ahora tú ufff dónde hay más peña horrenda por aquí ufff los chicos son duros esta gente ¿no? por dios bendito de lo más venoso un espi de la herencia aprovecha el casp para entrar dónde está dónde está dónde está dónde está dónde estás dónde estás ahí tú ven estupendo sígueme tú también sígueme ¿me seguís todos? sí estupendo lo voy a llevar aquí que está el epicentro de la lucha goren y me matan me matan me matan me matan me matan me matan no 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 por la gorda oh dios que hay está ahí peña por todos lados colega y este pobre está aterrorizado también ¿y tú amigo mío? ¿qué te pasa? ¿qué quieres? pues no lo sé dímelo tú fase 5 la calma vuelve al centro de la ciudad nos corren a un oído y no precisamente de nosotros aserradero intacto estupendo pasada intacta cuartel intacto y bonus de moral vale derrota a los grons si son estuneables ¡a los grons! o sea hay más de uno en este momento parece que solo viene este ¿no? vale tengo yo el agro estupendo lo que me faltaba lo que me falta me lo que me falta mi ... a mi body ¿eh? Me voy a poner el sello de perspicacia, por dios Porque que si no Por dios La llamada a las armas la necesito Es que el sello de perspicacia no es que me ayude mucho precisamente Aprovecha ahora para curarte, por dios Es que vaya ostiones que mete el colega Venga, ahora, ahora, aprovecha, corre, corre, corre Venga, venga, ahora, ataquemos a tope Ahí, ahí, venga, venga, venga Vamos, 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 que cae No me maté ahora que está ya a punto de caer Conociéndome Vamos, ataque en soldados No sé, ya verás, ya verás en el momento, en el último momento Uff Invasión de los goren Casi, no he llegado a los mil puntos, eh Bueno, madre de dios bendito Bueno, hemos llegado invasión de los goren, sí Bueno, pues ya sabéis, gente Dadle like, favoritos, suscribiros, compartid el vídeo Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo De cazalogros Así que, adiós